Bueno, yo quiero estudiar actuación Ya, ya va a entrar Pero también me gusta la música Pero estoy viendo, estoy entre Canta, canta, pero las dos no la hacen de rancheras Yo me llamo Susana ¿Y cantas de ranchero también? Sí, también No, es que a mí me gusta mucho Pero a ver, por ejemplo, un pedacito de una canción ¿Un pedacito? A ver, Celosa, una canción de mi abuelita Sí, sí, sí Ok, una canción de mi abuelita Flor que se llama Celosa ¿Por qué? A ver si tenemos más esos Igual mi hermana, Marjo, ¿quieres contar un pedacito? Yo sé que tú eres rockera, pero ¿no quieres contar un pedacito conmigo? Venga, Marjo, venga Bueno No sé por qué dices Una, dos, tres No sé por qué dices que has visto en mis ojos Que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa No creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has creído Di vuelta la cara y me puse a reír Pues muchas felicidades por tus hijas Porque aparte son unas bellezas Rápido que me digan alguna expresión acerca de lo que le quieren decir a su papá Ay, que estoy muy orgullosa de él por todo lo que ha sido a lo largo de su vida y por que siempre ha estado con nosotros ¿Quiere que le compre algo? Pues que las personas que lo tratan saben que es una persona muy humana y es la parte que más me pone orgullosa de él Y me encantaría seguir aprendiendo en ese aspecto de él Y dile a Dios que no me lleve hijita Que no me les vaya Yo le quiero decir que lo quiero mucho y que gracias por ser tan buen papá Porque es súper buen papá, nunca nos impone nada y es muy lindo Son burras en la escuela Que no les impongo nada Qué lindas tus hijas, son un encanto Aguacando el ala porque me roban cámara Muchas gracias a las tres Qué lindas, qué gusto Tus hijas ya muy grandes, muy hermosas Tienes una más, ¿verdad? Sí, ahorita está Que no sé a qué va porque no va Bueno, es ranchera, imagínate en París ¿Qué va a hacer ahí en París?